El dolor de rodillas suele ser uno de los dolores más comunes, en especial en aquellas personas que no realizan actividad física. Sin embargo, los deportistas también pueden llegar a sufrirlo. Estos son algunos ejercicios que puedes realizar para evitar los dolores en ella. Se recomienda hacer sentadillas, al menos realizar tres series de 12 repeticiones cada una. Asimismo, se aconseja hacer tijeras. Para este ejercicio se tiene que hacer una flexión de rodillas con una pierna delante de la otra y cada vez que se vaya a cambiar de pierna es necesario pararse por completo para volver a flexionar. La duración es de tres series de 12 repeticiones por pierna. Hacer propriocepción en una pierna puede ayudar con los dolores de rodilla. Para hacer este ejercicio necesitas mantener el equilibrio y todo el peso del cuerpo sobre la misma pierna. Hay que situar una pierna suspendida en el aire por detrás y la otra en el suelo soportando todo el peso y evitando perder el equilibrio. Es necesario realizar tres series de 20 segundos con cada pierna. Otro ejercicio recomendado es la extensión de rodillas. Sentado en el suelo con las piernas estiradas y apoyando las manos por la espalda, coloca una alfombra enrollada por debajo de la rodilla. Presiona con fuerza hacia el suelo provocando una extensión en la rodilla durante 20 segundos. Después, realiza el mismo ejercicio con la otra pierna. Con estos estiramientos, tus rodillas se sentirán menos cansadas y también te dolerán menos.